Y en un rápido recorrido realizado por el noticiero 90 minutos, se pudo evidenciar que el sector donde estaba ubicado el antiguo campamento está siendo custodiado por la policía para evitar que sea nuevamente ocupado. Sin embargo, varias familias que estaban en este lugar migraron hasta la carrera octava entre calles 25 y 26. Allí están viviendo luego de ser desalojados. En la zona se está formando un nuevo campamento. Gracias por ver el video.